¡Ah! Vamos con este video entonces. Fíjense que... ...el agradecimiento, ¿no? Yo no me canso de agradecerle a la vida, ¿ok? Que desde muy jovencito, algo que me... ...me pasó de manera muy singular, nunca... ...nunca he pretendido cambiar la vida de la gente, ¿ok? Nunca he sido... ...business, en inglés... ...en castellano no existe una traducción literal, ¿ok? Nunca he sido un tema mío, nunca he sido algo que me llame la atención, ¿ok? Pero Miguel, ¿por qué comenzaste en YouTube... ...hablando sobre cómo vender automóviles? Yo solamente les mostraba... ...cómo es el proceso de ventas de un automóvil... ...y después me pasé al tema de las ventas en general... ...al el universo de las ventas... ...pero nunca pretendí que nadie cambiara... ...lo peor que puedes hacer... ...es pretender que la gente cambie... ...es una estupidez... ...es una actitud inerme, inocua... ...ante la vida, ante las relaciones humanas... ...es decir, no vas a lograr nada... ...la gente no cambia loco... ...la gente es como es... ...ha sido, es y será... ...y no va a cambiar... ...es por eso que ustedes se han dado cuenta... ...que generalmente yo... ...hago mucho hincapié... ...en el término de... ...la relación de pareja, ¿ok? ...cuando yo les hablo de... ...de mi mujer... ...es una situación lamentable... ...la que me toca vivir... ...yo le agradezco a Dios que... ...que yo encontrara... ...es mi segundo matrimonio, ¿ok? ...la compañera ideal para... ...para... ...embarcarme en esta aventura de la vida... ...de... ...por encima de los 40... ...de que ayer, sí, mi segundo matrimonio fue... ...a no sé, sería... ...hablamos de 15 años de matrimonio... ...pero estuvimos 3 de novio... ...18 años juntos... ...eh... ...sí, tenía 39, 40 años... ...cuando la conocí... ...claro cumplí 40 años, ¿de acuerdo? ...cuando la acababa de conocer... ...sí, sí, sí, claro, claro... ...celebramos en... ...en un restaurante italiano... ...acá en São Fui, ¿de acuerdo? ...sí, sí, sí... ...no sabía que era mi cumpleaños... ...yo se lo dije... ...ahí en el restaurante, en la mesa... ...me dijeron, ¿ahí es mi cumpleaños? ...ahí, vamos a ver... ...pero... ...regresando... ...regresando... ...regresando, vamos a ver si me embarco otra vez en el mismo tranvía, ¿ok? ...regresando a lo que les estaba diciendo... ...no se puede cambiar a la gente, ¿ok? ...no se puede cambiar a nadie... ...por eso es importante... ...elegir a una... ...a la pareja ideal... ...porque cuando te casas hay... ...hay un discurso... ...del rabino, del pastor, del curita... ...no sé cómo serán los budistas... ...eh... ...aquí te casas loco para siempre... ...hasta que la muerte los separe... ...y a mí me toca vivir... ...la fracción última... ...en las buenas y en las malas... ...yo estoy despidiendo a mi mujer... ...no sé, le queda... ...no sé... ...nueve meses, un año, año y medio, dos años... ...tres años como muchos y... ...si Dios lo permite... ...pero no se puede cambiar a la gente... ...es por eso que tienes que elegir a la persona ideal para ti... ...tiene que ser un complemento... ...pero así que encaje perfectamente... ...en... ...en... ...en el Perú existe... ...un adagio popular que reza de la siguiente manera... ...me cayó como anillo al dedo... ...y es muy interesante... ...son cosas que se escuchan en el Perú... ...no sé, de repente también... ...en otros países te van a entender obviamente... ...pero se dice mucho en el Perú... ...en otros países se dice de manera diferente... ...el mismo adagio popular, ¿ok? ...y entonces no se puede cambiar a la gente... ...yo cuando filmaba los videos de sobreventas... ...la gente... ...vi un poco la reacción de la gente, ¿no? ...y yo notaba que... ...que lo que buscaban era... ...Miguel, necesitamos dos cosas... ...la primera que nos enchufa... ...es una píldora mágica... ...para vender más... ...y la segunda que nos encaje... ...es una segunda píldora mágica... ...de motivación... ...te vas a la mierda, loco... ...yo no hago esas cosas... ...yo hablo de ventas... ...existe un proceso de ventas... ...si no lo quieres seguir... ...jódete... ...nadie te regala nada, loco... ...no, no, no, es que... ...no, no, 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 no... ...nada, loco... ...nada, nada... ...las ventas son jodidas... ...y no son para todos... ...así hice mi dinero... ...así me fue bien en la puta vida... ...en esta vida de mierda... ...y entonces... ...la gente es una mierda... ...la gente es una grandísima, grandísima mierda... ...y les importa es un huevo... ...no se puede cambiar a la gente... ...y yo decía... ...ok, está bien... ...está bien... ...yo te describo el proceso de ventas... ...o lo tomas... ...o lo dejas... ...no te gusta mala suerte... ...no es que quieras una píldora mágica... ...para vender más... ...jódete... ...no es que quiero que me motives... ...vete la cabeza en un pantano loco y ahí... ...quédate ahí... ...a ver si te motivas... ...para salir... ...tú qué cosa crees que yo me dedico a esas estupideces... ...estás loco, men... ...jódete... ...las ventas no son para todos... ...y entonces dejé de hablar de ventas... ...y dije... ...puta madre... ...les describí el proceso de ventas... ...cientos cincuenta mil veces... ...cientos cincuenta mil veces... ...hasta... ...hasta la letanía del cansancio... ...una cosa que yo decía... ...no puedo más... ...no se los puedo explicar más... ...y dejé el tema de las ventas... ...empecé a hablar de espiritualidad... ...de filosofía... ...ciencias políticas... ...relaciones internacionales... ...fútbol... ...fútbol... ...y me empecé a sentir mucho mejor... ...en este canal... ...que no es mío... ...le pertenece a Google... ...Youtube... ...acá no hay nada tuyo, loco... ...el día que digan... ...hasta aquí llegaste... ...los chilenos me quieren tirar abajo el canal... ...hace mucho tiempo... ...pero YouTube no se los permite... ...porque yo... ...produzco mucho documentación... ...ok... ...mucho contenido... ...eh... ...articulado en documentos... ...ok... ...y por eso es que no me han podido bajar... ...me quieren bajar y no pueden... ...loco... ...me quieren voltear... ...los chilenos me quieren voltear... ...hace mucho tiempo y no pueden... ...pero lo van a seguir intentando... ...yo lo sé... ...anyway... ...no me quiero malograr el día... ...que comenzó muy bien... ...comenzó de la puta madre... ...anyway... ...no se puede cambiar a la gente... ...loco... ...no se puede cambiar... ...no lo intentes... ...y van pasando los años... ...y uno dice... ...punta madre... ...gracias a Dios... ...que no me casé con fulana de tal... ...con mengano... ...lo infeliz que hubiera sido... ...de acuerdo a una noviecita judía... ...que tenía en Buenos Aires... ...un bombón... ...una cosa que ustedes no se pueden imaginar... ...una cosa... ...bofetadas... 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 ...que barbaridad... ...linda chica... ...judía... ...de la colectividad judía argentina... ...con unos valores de la puta madre... ...súper... 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 ...business... ...business al mango... ...todo negocio... ...puta madre... ...todo lo que ustedes se pueden imaginar... ...negocio... ...oye... ...no se podía esperar menos... ...pero gracias a Dios... ...loco... ...las cosas finalmente no se dieron... ...no prosperaron... ...loco... ...si me hubiera casado con esa mina... ...loco... ...me muero... ...ah... ...me muero... ...me muero... ...me muero... ...lo gracias... ...hoy se lo agradezco... ...al creador... ...anduve viendo cómo le fue... ...le fue bastante bien... ...se casó dentro de la colectividad judía... ...obviamente... ...eh... ...tipo... ...de mucha guita... ...y a su familia le va bien... ...muy buena chica... ...ojo eh... ...pero no era para mí... ...no era... ...y yo tampoco era... ...era para ella... ...eso queda claro... ...y me acuerdo que... ...me quería cambiar... ...me quería cambiar... ...me quería cambiar... ...que vos es un hijito de papá... ...que... ...que... ...muy bien... ...imájense... ...ustedes... ...todo... ...en una universidad... ...donde todos... ...todos los que asistimos a esa universidad... ...todos somos hijitos de papá... ...ah... ...por ahí uno que otro no... ...pero... ...el... ...70% de los que asisten a esa facultad... ...son todos hijitos de papá... ...todos... ...todos... ...de la puta madre... ...unas amistades de la puta madre... ...hinchas independientes... ...San Lorenzo... ...Boca... ...River... ...Pipa... ...y me quería cambiarlo... ...no se puede cambiar a la gente... ...no se puede cambiar a la gente... ...no se puede cambiar a la gente... ...nunca, nunca... ...yo nunca trato de cambiar a nadie... ...a nadie, a nadie, a nadie... ...yo les cuento mis historias... ...les hablo... ...les relato parte de mi vida... ...pero no intento cambiar a nadie... ...loco... ...a nadie, a nadie... ...yo tengo dos hermanos varones... ...cada uno tiene su propia personalidad... ...cada uno tiene su propia locura... ...los dos son muy exitosos... ...son diferentes a mí... ...yo soy diferente a ellos... ...no los puedo cambiar... ...cada uno tiene hábitos diferentes... ...con hito converso determinadas cosas... ...con visito converso otras... ...pero, pero, pero... ...ahí, ahí, ahí... ...nos entendemos... ...loco, cada uno... ...el fútbol... ...ahí tenemos ciertas cosas similares... ...con hito hablo de... ...ciencias políticas... ...con visito hablo más que todo... ...de deportes, negocios... ...ah, con hito hablo mucho de filosofía... ...espiritualidad también... ...pero no se puede cambiar a la gente... ...ni lo intento... ...hay un... hay... ...gracias a Dios en mi familia se da eso... ...que nadie trata de cambiar a nadie... ...no es así, déjalo tranquilo... ...y me ha ido bien de esa manera... ...me ha ido de la puta madre... ...no intentar cambiar a nadie... ...de la puta madre... ...de la puta madre... ...me ha evitado muchos problemas... ...y entonces... ...lamentablemente... ...con el tiempo... ...te vuelve selectivo... ...pero eres el tío... ...en términos de... ...a mí no me gusta... ...nada de eso, ok... ...eso... ...ay... ...que... ...tú eres lo que... ...las amistades que te rodean... ...te vas a la mierda... ...yo tengo grandísimas amistades... ...y tengo amistades que están perdidas... ...loco... ...y siguen siendo mis amigos... ...no porque les... ...les vaya mal... ...o porque hayan fracasado... ...o porque tengan una vida de mierda... ...o porque sean drogadictos... ...o alcohólicos... ...van a dejar de ser mis amigos... ...siguen siendo mis amigos... ...así los conocí... ...o así... ...debino sus respectivas vidas... ...no por eso... ...dejan de ser tus amigos... ...pero no los puedo cambiar... ...ni me pueden cambiar a mí... ...y quién sabe los piedrazos... ...que yo he recibido... ...ay... ...ay... ...si ustedes supieran... ...yo también me odiaba... ...me odiaba... ...el barrio de Miki... ...loco... ...el barrio de Miki... ...cuadra 19 avenida Benavides... ...el barrio de Miki... ...ya es... ...tiene el odio... ...que a mí me ha tenido la gente... ...loco... ...y es que me lo sigue teniendo... ...esta el día de hoy... ...hijo de puta... ...cae... ...que rabia... ...que le fue bien en la vida... ...este hijo de puta... ...carajo... ...las ganas... ...que hubiera tenido... ...de que le vaya mal... ...esta... ...basura de mierda... ...a él y a toda su familia... ...porque no te lo dicen... ...y crecieron en mi casa... ...crecieron en mi casa... ...ahí... ...ahí... ...a las puertas de mi casa... ...chupando hasta las 9 de la mañana... ...el día siguiente... ...loco... ...pero ahí un... ...un deseo... ...recóndito... ...escamoteado... ...que fracases... ...hijo de puta... ...que fracases... ...todos hijitos de papá... ...todititos ahí... ...hijitos de papá... ...uno que otro por ahí no... ...pero... ...todos hijitos de papá... ...hijitos de papá... ...loco... ...así de simple... ...hijitos de papá... ...por eso loco... ...yo hablo... ...puedo decir estupideces... ...puedo decir todo lo que ustedes quieran... ...¿tú qué cosa crees? ...que yo... ...deseo cambiarte a ti... ...tú... ...estás loco, men... ...yo cambiarte a ti... ...tú me vas a cambiar a mí... ...cincuenta y ocho años... ...estás loco... ...no hay forma, men... ...no hay forma... ...y entonces viene el tema... ...de... ...mi compromiso con mi país de origen, ¿ok? ...yo tengo intuiciones políticas... ...ustedes lo saben... ...eh... ...cada día son más robustas... ...quiero mucho a mi país... ...yo adoro a mi país... ...pero al peruano no se le puede cambiar... ...el peruano tiene una forma de entender la vida... ...una forma de relacionarse... ...eh... ...a veces... ...me encuentro con uno o otro peruano... ...los escucha... ...hoy escuché a un... ...a un muchacho... ...peruano en un supermercado... ...Publics... ...acá ustedes... ...los que han visitado... ...el condado de Miami-Dade... ...saben que conocen Publics... ...el supermercado tipo... ...no sé... ...Sant Isabel... ...tipo... ...no sé... ...me acuerdo del supermercado Monterrey... ...existe todavía... ...Monterrey... ...no sé... ...y lo escuché hablar... ...y las cosas que decía... ...y el mundo en el que... ...y me sentí tan ajeno... ...loco... ...tan ajeno... ...loco... ...y después dejamos de contar... ...y entonces... ...querer cambiar a la gente... ...querer cambiar al pueblo... ...pero ¿qué lo vas a cambiar? ...lo van a terminar eligiendo... ...un zapato... ...un zapato... ...un tipo que se los va a comer... ...o una mujer que se los va a tragar... ...les van a romper el culo... ...va a entrar otro ignorante... ...otro incapacitado... ...otro analfabeto... ...otro fulano sin un entendimiento de cómo... ...esta señora Rosa María Palacio... ...ay Dios mío... ...por favor... ...una vez dijo... ...este es el peruano... ...el peruano no tiene remedio... ...el peruano no tiene... ...así dijo esta señora... ...la quinceañera... ...porque... ...tanto Brasil como el Perú... ...estamos arriba... ...en cuanto a... ...escuelas diplomáticas... ...somos... ...la mejor escuela diplomática... ...de relaciones internacionales... ...de las Américas... ...mierda... 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 ...puta madre... ...mierda... ...ya vienen... ...los goles de judías... ...mierda... ...como se lo explicas... ...a Santo Domingo... ...como se lo explicas... ...a Tegucigalpa... ...como se lo explicas... ...al Zócalo... ...ahí en el DF... ...ah... ...que haces... ...como se lo explicas... ...a Quito... ...como se lo explicas... ...a Sucre... ...como vas a Asunción... ...y le dices... ...ah... ...los peruanos tenemos la... ...con Brasil... ...con Guita París... ...la segunda mejor escuela diplomática... ...de las Tres Américas... ...como se lo explicas... ...a Santiago de Chile... ...broder... ...al hermano Santiago... ...como se lo explicas... ...como se lo explicas... ...a ver... ...dime cómo se lo explicas... ...broder... ...pero por favor... ...haz un esfuerzo... ...como se lo explicas... ...como se lo explicas... ...como le dicen... ...nosotros pensamos que tenemos... ...la segunda mejor escuela diplomática... ...donde cada vez que entra un gobierno... ...coloca a sus familiares... ...muchachitos para que sean diplomáticos... ...como se lo explicas... ...como se lo explicas... ...como se lo explicas... ...como se lo explicas a Managua... ...como le dicen... ...no, no, no... ...nosotros tenemos... ...como le dicen... ...como le dicen... ...la mejor escuela diplomática... ...de las tres Américas... ...mierda... 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 ...puta madre... ...carajo... ...mierda... ...como se lo explicas... ...broder... ...como se lo explicas... ...puta madre... ...haz un esfuerzo... ...por lo menos... ...loco... ...saca recursos... ...saca recursos... ...saca recursos... ...una guerra perdida hace 140 años... ...una recuperación por lástima... ...50 años después... ...valoriosa ataque... ...la guerra del 41... ...con el Ecuador... ...mi abuelito... ...perdió la vida... ...transportando provisiones... ...voló con Quiñones... ...falso Paquisa... ...1980... ...el desastre del 95... ...perdimos un kilómetro cuadrado... ...de territorio nacional... ...a manos del Ecuador... ...no los pudimos echar... ...de Tibuínza... ...y después el... ...el pleito... ...este limítrofe... ...marítimo... ...con Chile... ...que hace 3, 4, 5 años... ...la segunda mejor... ...la primera mejor... ...la segunda primera... ...con Itapari Brasil... ...como suele... ...y esos somos los peruanos... ...y entonces... ...como... ...como se te cambia... ...brother... ...a ver... ...como se te cambia... ...como se te cambia... ...brother... ...que hay que hacer para cambiarte... ...no se puede... ...no se puede... ...tienes que respetar a la gente como es... ...a la gente como es... ...a la gente como es... ...tú a la gente la tratas... ...como la encuentras... ...si tienes deseos de tratarla... ...porque no tienes para qué tratarla... ...y entonces yo tengo una oferta política... ...para qué... ...loco... ...para qué... ...para qué... ...me lo vas a agradecer... ...qué vas a hacer... ...tú vas a votar... ...por un fulano... ...por un otro analfabeto... ...que te llene la cabeza de las cosas que tú quieres escuchar... ...ese va a ser tu voto... ...y te vas a volver... ...a ir de bruces... ...entre el piso... ...bueno loco... ...que... ...yo estoy muy curtido... ...me ha tocado vivir mucho... ...y a estas alturas del partido... ...loco... ...me chupo un huevo... ...mi propuesta... ...no llena tus expectativas... ...jódete... ...así de simple... ...lo voy a lamentar... ...no... ...porque no tengo ningún tipo... ...de deseos... ...de prosperidad económica... ...yo tengo la vida hecha... ...si yo quisiera... ...subir la escalerita política... ...para hacerme de un dinerito... ...eso es otra cosa... ...ahá hay una intención... ...de prosperidad... ...mi caso es diferente... ...yo no busco nada de esa mierda... ...todo lo que quiero... ...es lo mejor para ustedes... ...que yo soy una mierda... ...soy una basura... ...soy un hijo de puta... ...una basura de mierda... ...me chupo un huevo todo... ...es más... ...ah... ...y ustedes... ...si ustedes supieran... ...a la gente que yo he mandado a la mierda... ...una vez me tiré... ...una administración de 25 personas... ...con los mejores abogados... ...del condado de Miami-Dade... ...a toditos los saqué... ...directores... ...se metieron conmigo... ...claro... ...ese fue el problema... ...bueno... ...se metieron con toda la división... ...para la que yo trabajaba... ...y de más abajo... ...en 24 meses se tiraron... ...se tiraron abajo... ...como 50 personas... ...cuando les llegó... ...el turno de... ...pretender... ...tirarse abajo a mi... ...a mi persona... ...se encontraron conmigo... ...tengo... ...tengo documentos firmados... ...no puedo hablar... ...no puedo hablar mucho... ...tengo un cero... ...que tuvieron que pagar un año... ...finalmente recibí... ...nueve meses nada más... ...fue... ...me querían dar... ...tres meses nada más... ...imaginen que ustedes... ...les reventé el culo... ...saqué a 25 personas... ...yo soy basura... ...ustedes creen... ...que yo tengo... ...un ápice... ...de corazoncito... ...si tú no me quieres... ...no, brother... ...no, no, 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 no... ...de acá... ...porongón... ...porongón... ...la ola mía, loco... ...eso... ...yo la tengo clara... ...desde chiquito... ...a mi la gente... ...me ha querido liquidar... ...desde chiquito... ...desde niño... ...le he tenido que pelear... ...también el colegio... ...yo estudié en un colegio... ...yo estudié en un colegio... ...del estado, ¿ok?... ...a pesar de... ...carajo... ...de tener todos los recursos... ...que ustedes se pueden imaginar... ...yo estudié en un colegio del estado... ...mi hermano Luisito estudié en el Marca... ...mis primos, tíos, sobrinos... ...todo... ...mis primas en el Villamaría... ...no lo mejorcito... ...pero... ...yo estudié en un colegio del estado... ...donde iba gente... ...con ciertos... ciertos privilegios también, pero había dos matoncitos uno de ellos, los dos me fastidiaba mucho porque mi familia tenía más recursos y esta gente lo sabía pero había uno que era más agresivo, más incisivo ustedes saben que cuando uno tiene 12, 13 años hay unos que trepan más rápido y otros que se quedan un poquito yo empecé a trepar a partir de tercero, cuarto o quinto año, empecé a echar altura era rubiecito tenía el pelo largo y entonces estos dos me jalaban el pelo porque además jugaba fútbol tenía mucho éxito con las chiquitas y estos también, estos dos tenían muy buena facha, los dos pero había uno que era más agresivo más beligerante conmigo bueno, en quinto año me le paré enfrente, loco y le dije, loco vamos a definir esto acá aquí mismo se define todo nos sacamos la mierda de una vez y el tipo se me chupó y después se me acercó y me dijo, puta mía tú fuiste el único que me paró el look no le dije nada porque ya era generar una situación muy agresiva la historia de mi vida la historia de mi vida yo les hago una propuesta yo les digo hacia adelante conmigo es todo hacia adelante pero una persona que entiende esta mierda y que tiene el nivel y la boca sucia para sacarlos adelante porque un santurrón ¿me preparas un cafecito? te vas a la mierda no va a ser nada por ti no va a ser absolutamente nada por ti necesitan un hijo de puta que entienda de esta mierda y que lo saque de ese hueco en el que han caído pero que entienda de esta mierda que entienda de esta mierda todo lo que está pasando en el mundo yo les anticipé todo lo que está pasando en este momento todo se los anticipé todo todo hasta lo de Israel se los anticipé les anticipé todo lo que iba a pasar en Rusia Ucrania todo se los anticipé 4 o 5 años antes lamentablemente les anticipé también la desgracia de Reynoso se las anticipé 3 años antes 3 años antes muy pocas personas lo pueden decir 3 años antes no me vengas con el Tamaulipas con el Monterrey con los Chiapas la vida no es muy jodida se necesita una persona que tenga ascendencia ascendencia ay Miguel porque ahí se dice esas valoridades porque tú no vas a decir nada por esa razón ese bichito no vas a decir nada te vas a reunir con tus amiguitos el fin de semana y te vas a tomar tu six pack ahí en los 150 mil grifos que hay en la ciudad de Lima te sorprendí 150 mil grifos tantos grifos puta construyamos nuestra propia extractora del cobre de una vez tantos grifos no se puede si se puede claro que se puede todo se puede ay Miguel pero cuando haremos insultas no loco yo quiero mucho a mi país no lo digo de mala onda no lo digo de mala onda quiero demasiado a mi país a mi gente pero tenemos que cambiar de actitud tenemos que mirar hacia adelante hacia adelante se quiere presentar este señor este señor Antauru mala por Dios ay Dios mío eso es retroceder 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 ay Dios mío por favor qué mala suerte tenemos los peruanos dice que quiere recuperar Arica y Tarapacá puta los carabineros en tres semanas toman la mitad del Perú y esas solamente son las fuerzas policiales de la Capitanía General de Chile loco las fuerzas policiales quiere recuperar Arica y Tarapacá los chilenos están hace ciento hace ciento porenta años nos dieron una paliza pero hace cincuenta años están metidos en el Perú espiando a los peruanos a la inteligencia peruana se han casado con peruanos y son espías ah no sabías eso en la década de los noventa sacaban a los oficiales de las fuerzas armadas ejército armada peruana y fuerza aérea peruana les ofrecían ese bichito de una maestría en el ESAN y los vinculaban con empresas chilenas y los sacaban del pilotaje los sacaban de los buques los sacaban de los tanques esos hacían los chilenos a comienzos de los noventa ustedes no sabían eso ajá para que vean lo que es estar preparado anticipación anticipación levanta la mano si tú estás gozando ajá y agarré no pero tú eres el vivo tú eres el vivo tú eres el vivo loco el vivo el vivo y entonces se viene otro desastre otro desastre país sin rumbo el líder tiene que tener una visión los técnicos son los que se encargan de los planes seguridad por ejemplo reduzcámonos a la ciudad de Lima se elige al mejor técnico que tenga el mejor plan y se colabora con él o con ella de manera integra para acabar con la inseguridad mi vieja me dice mis hermanos mis hermanos me dicen a mi hermano no quiero decir el nombre lo encañonaron en su auto le sacaron la computadora el laptop esto lo otro el celular hace no mucho tiempo hace dos tres años mi vieja me dice Miguelito carajo acá no se puede hay un problema serio pero para eso están los técnicos Miguel que vas a hacer no no que voy a hacer no tengo que escuchar a los técnicos tú tienes que tener una visión para el país pero ese tipo de problemas no puedes decir yo tengo razón no loco para eso escuchas a los técnicos en Perú tiene muy buenos técnicos si algo tenemos los peruanos locos somos los técnicos de la puta madre de la puta madre de la puta madre de la puta madre por eso hemos destacado en cocina loco estamos ahí cuartos, quintos a nivel mundial somos buenos artesanos somos buenos cocineros y hasta yo cocino loco yo cocino yo que soy un zapato cocino yo quiero un santurrón un santurrón un santurrón ron 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 yo quiero un santurrón un santurrón escuchaba al señor Belmond decir se necesita un hombre pro ay Dios mío por favor un hombre esas barbaridades solamente se escuchan en el un hombre pro ay Dios mío por favor o sea un burro de mierda un burro de mierda un bueno para nada una metida de dedo en el culo un hombre pro necesita gente bien sucia loco pero que no meta la mano a la lata que tenga las cosas bien claras y que sepa identificar al enemigo esta vida es dura loco arriba llegan solamente los hijos de puta hay puestos que están están reservados solamente para una basura no puede llegar un santurrón menos un analfabeto como nos pasó hace poquito el hermano el hermano quita y el hermano salga puta madre agárrense de las manos vamos todos juntos agárrense estaba viendo una chica que la suelo ver la suelo ver en Instagram ay dios mío por qué no me dijiste que tenías un culo tan rico por dios ay dios mío pero qué barbaridad qué rica que está qué rica que está bombón no menciono su nombre pero rica que está claro que se puede pero se necesita otro tipo de gente con lo que ustedes tienen no llega ni a la esquina tú 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 no puedes yo sé tú tienes pretensiones políticas tú no puedes tú no puedes vas a ser un pan con mierda tú no puedes les estoy presentando a los pitufos yo sé por qué les pretendo les presenta a los pitufos es para que disuelvan toda esa mierda proyectos realistas loco nada de pan con mierda que no vas a llegar ni a la esquina no loco tienes que presentar cosas que realmente son plausibles exista ductilidad flexibilidad docilidad para poder completar un proyecto pobre este gordito se ha metido en un lío en un cementerio ahí en la ciudad de Lima hay otro adagio popular que reza de la siguiente manera y viene del Perú cojudo a los bomberos cementerio en la ciudad de Lima hay que tener cierta habilidad para saber cuándo es el momento pero si no te metes en un hueco diciendo el peruano miren ustedes el fenómeno Belmont es un fenómeno para mí muy interesante porque Belmont representa la personalidad del peruano y con esto voy terminando ok el señor Ricardo Belmont Cacenelli fue destituido como sujeto como persona como político después se recuperó como persona y como sujeto pero no como político por Alberto Fujimori a mediados de los 90 más o menos pero ahí aconteció un fenómeno muy interesante porque el peruano se siente perdedor el peruano en realidad si tú le preguntas cómo te sientes te dice soy un loser soy un perdedor he fracasado en todo lo que he intentado no fui 36 años a un mundial soy un fracasado te lo va a decir loco a bocajarro te lo va a decir soy un perdedor te lo va a decir te lo va a comunicar no tiene ningún problema en hacerlo pero hay un problema esto es sociología pura filosofía pura ojo eh agárrense de las manos aquí les tiro una calientita no soporta ver a otro perdedor porque se ve porque se ve en un espejo ajá ajá te agarré sociólogón 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 con 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 ajá politicón politicón te agarré no te diste cuenta no sabías eso el peruano se siente fracasado se siente frustrado se siente perdedor de modo que no soporta ver a otro perdedor en frente suyo porque se ve en un espejo y eso fue lo que pasó con Ricardo Belmond Cacelini terminó siendo el reflejo del peruano al ser sometido subyugado aplastado ninguneado vapuleado menoscabado sustituido de manera insufrible por Alberto Fujimori lo redentó políticamente y entonces el peruano dijo puta madre ah no de acá me voy yo no quiero eso para mí porque se vio reflejado en Ricardo Belmond Cacelini dijo no quiero no quiero un político que luzca como yo que me recuerde que yo soy un fracasado y entonces la carrera de Ricardo Belmond Cacelini quedó liquidada para siempre para siempre porque el peruano no soporta alguien que luzca como él otro fracasado levanta la mano secreta hermosa no sabía no sabía no sabía no sabía no sabía no sabía ella no la conocía un chileno por ahí me decía Miguel tú eres un apatriado tú no en realidad no eres peruano tu cultura no es peruana tu acento no es peruano tú no eres peruano me quería decir en pocas palabras tú no eres peruano yo conozco mi país lo conozco porque lo adoro mis hermanos hermanas no he crecido con mi familia es cierto son peruanos viven en el Perú conozco mucho no puedo decir que conozco mucho pero conozco bastante la sociología del peruano y por lo menos algunas cositas entiendo ok esta que les acabo de tirar uuuu golazo golazo el gol de Cueto a Ramón Quiroga de Media Cancha ¿se acuerdan? una vez pasaba recordaba el 3-1 mi padre pasó a la presencia del señor pero tuvimos la suerte de ir con mi padre en el año 79 y mi hermano Ito fuimos a Matute fuimos a Matute y nunca me voy a olvidar derrotamos a Alianza familia somos hinchas del Muño a muerte con la muerte de mi padre falleció el último gran hincha del Echa Muño y le metimos una goleada a Alianza Lima 3-1 dos goles de Franco Navarro nunca me volvó 1979 1979 dos goles de Franco Navarro mierda 3-1 atajaba Caico González Caico González en paz descanse también bueno eso era todo el mar de bravo presente arriba siempre arriba José Quiñones Dios bendiga a la nación peruana bebe el Perú carajo carajo